¿Cuáles son los 15 guerreros? Hemos sido 15 guerreros, 15 enfermos por la pelota y así hemos ganado este partido. Se ha visto claramente que la diferencia ha estado en la cabeza, la cabeza y el hambre de salir campeón. La batalla con Tugumar Ray, porque son eso, son batallas, son hasta el final. Y bueno, hemos puesto el extra que hacía falta para sacarlo adelante. ¿Cuál es la clave de este Tarco Campeón 2018? El equipo, el recambio, los jugadores, la pasión. Esta pasión roja creo que es única, no creo que haya otra en la provincia. Bueno, Cristian, por ahí tiene un sabor extra cuando uno lo da vuelta a una final. Sí, sí, un sabor extra porque empezamos perdiendo, pero bueno, en el segundo tiempo sabíamos que tenía que dejar todo. Eran los últimos 40 minutos del año y había que ponerlo todo en la cancha, no podía sobrar nada. Sí, la verdad que el primer tiempo jugamos mucho a las patadas, al ida y vuelta. Y ellos se venían bien, metían buenos kicks. Y estaba convencido que cuando entrábamos en el segundo tiempo teníamos que volver a poder volver a otro juego. Pick and go, el scrum, el mall, jugar a nuestro ritmo, a nuestro juego. Y esa ha sido la clave creo. Corazón de este equipo es tremendo, tremendo. ¡Vamos! ¡Dale campeón, campeón! ¡Vamos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Con la alegría de mi corazón, vos sois la vida, vos sois la pasión, dale a la vida por respetación, ya mi no viste, eres el que cancha tuve. Gracias por ver el video.